CDN se expande No paro de pensar que si no soy del ayer ya somos grandes Si te voy adelante juro por mi madre que puede que no te levantes El pinchote lo clavo al instante De mi parte, constante Mejor no te pongas delante CDN se expande No paro de pensar que si no soy del ayer ya somos grandes Si te voy adelante juro por mi madre que puede que no te levantes El pinchote lo clavo al instante De mi parte, constante Mejor no te pongas delante Voy de negro como Batman Llevo ya mucho tiempo aquí pero ahora si quieren de mi paqui Los míos no están en el trapi Están oyendo mi tracklist Bebiéndose una sandy No somos hijos de calle Ya te he dicho que son trackies Tú jugando al class of class Yo sigo brindando con brandies Cortamos el grifo de droga del barrio pa' hacer que se maten tus junkies Nosotros tenemos lo nuestro guardado por eso seguimos de tranquis Críos tomando paracetamol pensando en que están comidos de tranquis Tengo ratas en tu combo contándomelo casi todo Se venden como vosotros pero venden a vosotros Luego se hacen los locos Tengo sueños pero quiero otro Tengo ratas en tu combo contándome lo casi todo Se venden como vosotros pero venden a vosotros Luego se hacen los locos Luego se hacen los locos Tengo quiero pero sueño otro wolf Esto se hacen los locos Yo es mi bro Yo es mi bro Gracias por ver el video.